3 y 10 de la tarde, tenemos información en directo. A esta hora hacemos un contacto con el mayor general Gustavo González López, director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, quien ofrece información a esta hora. Adelante. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a dividir esta información en dos segmentos importantes. En primer lugar, los planes ya develados de un golpe de Estado en progreso que pretendía producirse a primeras horas del día primero de septiembre. La investigación nos llevó a varios puntos del territorio nacional, entre ellos el Estado Zulia, entidad altamente sensible por las características de su condición límite con la hermana República de Colombia. De allí, nosotros obtuvimos los siguientes elementos criminalísticos y de investigación. Tal como el gobierno ya había informado al país entre abril y mayo de 2016, se detectó un plan desestabilizador encabezado por la derecha que pretendía reimpulsar la espiral de violencia de las guarimbas ocurridas en abril de 2014. Las investigaciones arrojaron pruebas contundentes que vinculan a Lester Toledo, diputado al CLESS, con estas acciones y financiamiento al terrorismo. En Caracas se develó un plan de fuga. Con esto se logra neutralizar el plan conspirativo del primero de septiembre. Los activistas políticos de la derecha venezolana, Lester Toledo, Daniel Ceballos, Delson Guárate y Carlos Melo, se convierten en los principales promotores del plan conspirativo del primero de septiembre. Sin embargo, es importante destacar, y será la segunda parte de esta intervención, cómo esos planes abortados o frustrados han dado lugar a la planificación de posibles situaciones terroristas que podrían crear el ambiente del tan esperado y acariciado golpe de Estado por parte de sectores opositores en el territorio nacional, sin despreciar la subvención o financiamiento de factores externos. Y es que hemos tenido conocimiento, como vamos a explicar dentro de unos minutos, de cómo estos planos tienen ya la planificación para ser ejecutados el 7 de septiembre. Por lo cual, alertamos al país, y voy a comenzar a dar las explicaciones que son producto de la investigación que hemos tenido hasta el momento. El 29 de agosto, los servicios de inteligencia detectaron una transacción financiera realizada por Maglio Melián, lugarteniente de Juan Carlos Celedón, comandante de las bandas criminales paramilitarizadas del Bloque del Norte que opera en la Guajira, financista y enlace de Josman Barillas, prófugo de la justicia. El depósito fue realizado a Giovanni Vázquez por Bolívares 200.000 para trasladarse a una reunión en la ciudad de Maracaibo. Estamos conscientes de la poca credibilidad que Giovanni Vázquez puede generar en el colectivo venezolano, debido a su intervención en el caso pasado como testigo en las investigaciones de la muerte de Danilo Anderson. Sin embargo, es bueno aclarar que este caso, el detenido Giovanni Vázquez, no está aportando información de carácter estratégico ni criminalístico, pero él está sindicado en la participación de estos hechos terroristas y eso se está investigando por separado. Es importante hacer esta aclaratoria, porque no queremos crear confusión ni que se piense que se está repitiendo lo que en el pasado fue objeto de tantas críticas. Esto solo evidencia la compleja trama opositora cuando busca ejecutores en los planes de golpe, creando el escenario con heridos, muertos y otros hechos de violencia. Para estos fines, contrataron ejecutores pertenecientes a bandas criminales paramilitarizadas provenientes de Colombia. Los servicios de inteligencia de la República Bolivariana de Venezuela lograron neutralizar y frustrar el plan que tenía elementos de violencia. Muerte y dolor para nuestra patria y nuestro pueblo. En este sentido, a través de investigaciones estratégicas, se conoció la participación intelectual y de financiamiento del Ester Toledo, Juan Carlos Celedón, cabecilla del bloque norte de las bandas criminales paramilitarizadas y del prófugo de la justicia, Yorman Barillas y Maglio Melián. Y entre los ejecutores estaban Giovanni Vázquez, Jerónimo González, Manuel González y Joel Méndez, quienes ya se encuentran capturados. Las vinculaciones y financiamiento de estas acciones están encabezadas por Álvaro Uribe Vélez y altos dirigentes de la derecha venezolana y de la Asamblea Nacional. Las autoridades venezolanas en materia de inteligencia evidenciaron varias reuniones entre estos actores para planificar la acción conspirativa. Una de ellas se realizó en el mes de julio en Maicao entre Giovanni Vázquez y Juan Celedón. Otra reunión se realizó en el municipio Carrasquerro del estado Zulia para precisar lineamientos sobre los hechos desestabilizadores del primero de septiembre. Esta se llevó a cabo entre Bases, Celedón y Barillas. La tercera reunión se realizó en el Hotel Cristó, en Maracaibo, entre Melián, Celedón, Méndez, Manuel y Jerónimo González, quienes serían contratados para realizar una masacre en la marcha del primero de septiembre y asesinatos selectivos. Luego de estos hallados se realizaron allanamientos en la frontera colombo-venezolana. En la hacienda El Morrongo, donde se incautaran armas de variado calibre, incluyendo fusiles, uniformes militares y documentos forjados. Los anteriores elementos nos llevan a concluir que las intenciones de golpe se mantienen y que los factores golpistas van a ir adecuando la agenda violenta en los próximos días o semanas. De allí la necesidad de la intensificación de las medidas preventivas para neutralizar o frustrar la actividad delictiva, que ahora ensayará la toma en parcialidades territoriales, como podría ser en Maracaibo, capital de un Estado fronterizo en el cual la actividad terrorista de actores financiados por el paramilitarismo oficiado por Álvaro Uribe Vélez, estarían coordinando acciones. En consecuencia, no es cierto que hayamos iniciado un capítulo represivo. Aquí no hay represión. Lo que hay es una anticipación que ordena la Constitución y las leyes de la República Bolivariana de Venezuela. Tenemos información que algunos de estos ciudadanos se encuentran en la hermana República de Colombia, específicamente en Maicao. Entre ellos, Lester Toledo y Jorman Varillas, razón por la cual solicitamos al hermano gobierno de ese país la cooperación y la colaboración para la captura de estos prófugos quienes se encuentran en el departamento de La Guajira. Los ciudadanos aprendidos serán imputados por traición a la patria, sustracción de efectos pertenecientes a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, contra la seguridad de la Fuerza Armada Nacional, todos tipificados en el Código Orgánico de Justicia Militar. Las investigaciones continúan en progreso. Gracias por su atención. Muy buenas tardes.